¿Qué pasa con Biden? Entonces, fíjate tú que esa frase, la tomaron, ¿qué es? Ahí está contra todos. No, el tipo lo que dice es para los que fueron educados, para arriesgar la vida, chicos. La Constitución lleva a ellos a ofrecer su vida por la defensa y mira que han participado en guerra. Esta gente, el que se informa militarmente sabe que puede que hacen el camino, chicos, matados en cualquier guerra. Ellos juran es por la Constitución y ocurre que el comandante en jefe no se lo inventan, lo elige el pueblo norteamericano. Ahora, si hay una tremenda duda sobre una estafa electoral, vaya tú a saber si esto en última instancia no lo deciden en la propia Fuerza Armada, qué lealtad escogen. A la Constitución y de la Constitución allí deberá surgir una solución al diferendo electoral. Porque es eso lo que hay que tener en mente. No se trata de Trump o no Trump, se trata de si Estados Unidos sigue existiendo como nación. de Estados Unidos, federados en una sociedad, federados políticamente, basado en esa Constitución, que tiene no sé cuántas vainas distintas los sistemas electorales, pero de ninguno está garantizado el fraude. Aquí no se vale, eso no se vale elegir por fraude. ¿Qué vainas es esa que inventaron? Y es eso lo que está en discusión en última instancia. Y por eso es tu exacto suez de Trump, digamos, en mantenerse, no ganaron. Yo gané mi vaina. Y entonces, chicos, bueno, empieza a salir lo que fueron dudas iniciales. Ya va en manifestaciones de un millón en Washington, ya va a empezar los rally en todas las ciudades y una base movilizada. ¿Tendrá el Partido Demócrata esa misma capacidad para movilizar millones? No porque le falte plata, porque el candidato más rico en la historia de Estados Unidos ha sido Biden y no el plata de él, sino con un fondo millonario que le han puesto a su disposición todos los poderes estos de no solo los medios, sino los poderes fácticos de la industria militar, etcétera, etcétera. Ahora, ¿podrá el Partido Demócrata movilizar millones a favor de que Biden es el auténtico presidente? No, no. Ellos lo que van a movilizar es vándalos. Lo que van a movilizar son los antifa, los antifa estos, los fascitoides, etcétera. Ellos lo que van a movilizar son energías de colectivos, que ya aquí existen, pues, bajo esa forma siniestra de los Black Black Money y de los antifa. Va a haber una confrontación. Aquí van a empezar los tiros en cualquier día de esto.